Bienvenidos al segundo programa del año de Hablemos de Salud. Para los que no me conocen, soy el doctor Leonardo Sande, asesor médico de este programa y hoy voy a compartir el programa con ustedes. Dado que nuestra querida conductora Ana María continúa en sus merecidas vacaciones, le mandamos un saludo. Y el programa de hoy lo vamos a comenzar nuevamente respondiendo a sus interrogantes. La semana anterior hablamos sobre la importancia de la actividad física y hoy me voy a referir a cómo se puede organizar la alimentación cuando una persona realiza actividad física. Para entender cómo orientar y organizar la alimentación es importante saber de dónde se obtiene energía cuando realizamos actividad física. En los primeros cinco minutos la energía se obtiene a través del fosfato de queratina, una forma de energía que se encuentra almacenada en el músculo, pero son solamente los primeros minutos. Hay suplementos de fosfato de queratina que yo siempre menciono que son para deportistas de alto rendimiento. Posteriormente, por media hora, la energía se va a obtener a través de la glucosa, depósitos de glucógeno que se encuentran almacenados tanto en el hígado como en el músculo. El glucógeno son varias moléculas de glucosa unidas por el láser. Entonces, cuando la persona va a realizar actividad física, es importante que estas reservas de glucógeno estén repletas. Si una persona va a realizar actividad física y previamente va a almorzar, es importante que consuman carbohidratos como pasta o ros, o si es un desayuno, una merienda, basta con tostadas o frutas que tengan glucosa, como es por ejemplo la banana. Después de media hora de ejercicio, la energía siempre se obtiene a través de la eliminación de grasas por un fenómeno que se llama beta oxidación. Si el deportista realiza actividad física por más de una hora y son deportistas de alto rendimiento, es importante que suplemente con glucosa la actividad física para poder mantener un excelente rendimiento durante toda la actividad física. Pero una pregunta que es de interés por la población es, ¿se puede realizar actividad física en ayunos? Es decir, ¿se puede realizar actividad física si una persona está realizando un plan de adelgazamiento y el cual este plan o esta estrategia nutricional implica la reducción de carbohidratos? La respuesta es sí. Si la persona está en ayunas o está realizando un plan de adelgazamiento que contiene pocos carbohidratos, indudablemente esta reserva de glucógeno, de glucosa que se encuentra en el hígado y en el músculo va a estar disminuida y rápidamente se va a obtener energía a través de la eliminación de grasas. Pero este atajo o esta ruta metabólica no es beneficiosa si la persona quiere descender de peso o pretende a través de la actividad física mantener un peso saludable con el transcurso de tiempo. Espero haber respondido a sus consultas. Recuerden que de este lado siempre estamos dispuestos a cubrir sus interrogantes. Solo basta con escribir a nuestra producción y en próximos programas responderemos sus consultas.